Bueno, con su permiso, diputada presidenta, compañera Akira, compañero Roberto, integrantes de la mesa directiva, compañeros y compañeras de esta decimosexta legislatura, saludo la presencia de Cintia Dehesa y Alicia Mateos de Ciudadanos por la Transparencia, quienes participaron de manera activa en este ejercicio de Parlamento Abierto. También quiero felicitar a la compañera diputada Cristina Torres, que es la presidenta de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico en esta decimosexta legislatura, quien puso toda su voluntad política para que este Parlamento Abierto se diera en, ahora sí que en todos los espacios territoriales de Quintana Roo, porque sesionó acá, sesionó en playas, sesionó en Cancún y bueno, hizo un trabajo extraordinario. Entonces, la integración de estas diversas voces a este ejercicio de Parlamento Abierto, también quiero hacer un reconocimiento público a la participación del Colegio de Ciencias Políticas y Administración Pública Quintanarroense, de la Facultad de la, hoy Universidad Autónoma de Quintana Roo de Playa. Por supuesto, también participaron empresarios con todo el interés de enriquecer este proyecto, participaron los expertos de la Secretaría de Finanzas y Planeación, participó también la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado y otras asociaciones civiles. Todo ello permitió generar una propuesta robusta en materia de planificación estratégica muy anhelada en nuestro Estado. La interlocución con la sociedad civil enriqueció la propuesta inicial, sólidamente construida, con el apoyo de académicos y profesionales del quehacer público gubernamental. Al estarse aprobando este dictamen en pleno, estamos pasando a una planeación estratégica fundamentada, profesional, participativa e inclusiva, donde los objetivos que se orientan a resolver los problemas y necesidades más sentidas e importantes para el pueblo tengan coherencia y coordinación como principios rectores del progreso de Quintana Roo. Se evite además el voluntarismo político, se reduzca la atomización de esfuerzos y se prioricen las verdaderas necesidades y derechos del pueblo. Por ejemplo, se entiende, porque fue un acápite, un apartado, capítulo que se incluyó, que los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo. En particular, los pueblos indígenas tienen derecho a participar activamente en la elaboración y determinación de los programas de salud, vivienda y demás programas económicos y sociales que les conciernan y, en lo posible, administrar esos programas mediante sus propias instituciones. Esto en relación al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Además, si no menos importante, una ley de planeación para el desarrollo como la que hoy se está sometiendo a consideración de este honorable pleno legislativo, al orientar a las etapas básicas del ciclo presupuestario, se convertirá en un instrumento confiable para todos los actores que intervienen en esas etapas, servidores públicos, representantes populares, sectores sociales, académicos, sector privado, otros niveles de gobierno, población en general, con ello y conforme se vaya consolidando un ciclo virtuoso de diálogo, participación y consenso en la aplicación de esta ley. Podemos confiar en que se irán eliminando viejas prácticas que han permitido que valiosos recursos públicos se desperdicien. Prácticas como la improvisación, el influyentismo, el cohecho, la falta de planificación, obras públicas de mala calidad, servicios públicos ineficaces, decisiones inexplicadas, endeudamientos innecesarios, administraciones públicas inoperantes, ocultamiento de información, ciudadanía desinformada y no participativa, deben ir quedando como elementos de un oscuro pasado que no corresponde a las esperanzas, metas y derechos del pueblo quintanarroense de hoy y del futuro. Por tanto, queridos compañeros diputados y diputadas y público que nos escucha, nos acompaña y nos ve por las redes sociales, fortalecer y actualizar este marco normativo de la planeación local no sólo es urgente, es también obligatorio, sobre todo si deseamos que nuestros servidores públicos y las acciones que ejecuten sean funcionales, significativas y sostenibles para los gobernados, siempre en función de, por y para el pueblo. Así pues, en la discusión de la dictaminación de esta iniciativa, vemos el esfuerzo realizado por esta Comisión de Planeación y Desarrollo Económico, también el profesionalismo de la maestra Carolina Mendoza del Jurídico, que en coordinación con las diferentes asociaciones civiles, han hecho suya la propuesta y le han dado el tratamiento necesario para que hoy se tenga un resultado promisorio y concreto para nuestro Estado. enhorabuena para Quintana Roo y con el pueblo hasta la victoria. Muchas gracias.